Jacinto Vera fue un obispo que hizo crecer a nuestra iglesia para servir mejor a nuestro pueblo. Preocupado por la educación, por la formación integral, trajo numerosas congregaciones religiosas. Entre ellas, los salesianos, las hijas de María Auxiliadora, las dominicas, las vicentinas, los capuchinos, los vascos. Y nuevamente trajo a los jesuitas. Cuánto para agradecer por tanto bien recibido. Por eso, el 6 de mayo, te esperamos en el Estadio Centenario para celebrar juntos la beatificación de nuestro primer obispo.